Estamos muy concernados, sinceramente, sigo con lo del acuerdo de paz que se debe pronunciar y de seguir con lo del diálogo del ELN y el gobierno, la mesa nacional e internacional donde se lleva este proceso. ¿Por qué? Porque es que Arauca ha sido un departamento que hemos estado sufriendo hace mucho tiempo con todo esto de la guerra y la guerra realmente es lo que se está viviendo. Ya estamos retrocediendo 15 años, cosa que fuimos protagonistas aquí en Arauca y demás municipios. También pues una recomendación a nuestro señor alcalde, que cuál es esa mesa que hacen de Consejo de Seguridad, que es un maquillaje porque es que nunca se ha visto realmente y se ha materializado en nuestro municipio. Y eso es puro papeles y firmas y asistencias y puro protocolo y listo. Y también pues respeto la vida de cada persona, de cada líder, de cada uniformado, nuestra máxima autoridad. Ellos están pues realmente colocando el pecho a nuestro municipio, que ellos vigilan y velan por el bien de nuestro bienestar. Pero también voy en contra que ellos actúan arbitrariamente últimamente con los ciudadanos aquí. ¿Cómo es posible que en la comuna número uno, la Edil, la señora Marina, el sábado tuvo un problema con su hijo judicial y bueno, entonces son cosas que realmente pues no aplaudo. Pero sí quiero que por favor se dé, se continúe el proceso, el acuerdo de paz, porque es que estamos viviendo realmente lo del 2003, el 2001 y somos muy protagonistas. Hemos sido víctimas de todos estos desacuerdos de paz que realmente no vienen sino a pura perdición en la economía. No hay esto, seguridad realmente. Y por favor, las fronteras, el río, por allí, por el dique, por favor, trabajen, cumplan con sus oficios, señor alcalde, porque definitivamente no me siento segura, ni mucho menos los araucanos, con su ejercicio. A ver, gracias por la oportunidad que me ha dirigido al pueblo araucano. Pues de verdad creo, pues, consternado por la situación que se viene adelantando últimamente en nuestro municipio. Es decir, no sé qué pasa con la seguridad, tiene que haber algunos planes de contingencia a través del interior de la policía que veo que no es como muy confiable dentro de ellos la seguridad. No solo en el estamento, en el ente que ellos manejan, como es la Policía Nacional, sino también a través de todo lo que es el municipio de Arauca. Últimamente se nos ha recrudecido lo que ha sido la cuestión de orden público, el vandalismo dentro de la misma ciudad. Es decir, estamos a puertas de no tener como una muy buena seguridad con relación a lo que deben sostenerse. Es decir, hay que reordenar de nuevo esos planes de contingencia que ellos tienen con relación a la seguridad con el municipio de Arauca. Profesor, ¿qué sugerencia usted como ciudadano le hace a la policía? A ver, pues uno como ciudadano dentro de su quehacer diario que uno tiene, pues es con relación a esto es como prestar como mayor vigilancia, hacer unos controles que sean evidentes, que sean más de seguridad que solo lo que ellos vienen haciendo, porque es que ellos separan unos retenes y realmente ahí quedan y ya tienen identificados los sitios propios en los cuales se pueden hacer y aprovechando pues esa situación yo pienso que la seguridad dentro del municipio de Arauca debe brindarse desde otra, trabajar con la comunidad para que esto sea fundamental, un trabajo en termonía entre ciudadanía y el mismo estamento del Estado que es la Policía Nacional. Mire que se conoció que se ha ofrecido recompensas por parte de la policía para dar información, ¿qué opina usted de las recompensas aquí en el municipio de Arauca? A ver, yo eso con relación a las recompensas está bien, de pronto es un interés, como se dice, como personal de la comunidad que busca con relación a este tipo de eventos como por mostrar resultados, pero la realidad es que los mismos órganos que ellos tienen al interior de sus centros de investigaciones y de su departamento de investigación en cada uno de su parte interna debe mejorarse cuál va a ser la estrategia con relación con el fin de mirar estos acontecimientos que se nos vienen dando últimamente aquí en nuestro departamento y especialmente en nuestro municipio. Hay que buscar una estrategia, buscar un replanteamiento especial, hay que hacer una evaluación qué está pasando realmente con la seguridad al interior de la misma Policía Nacional como también en nuestro municipio. Para mí, que deben de estar más atentos cuando están en un puesto, están por ahí, estén más atentos porque nadie sabe quién está atrás de ellos, que ellos saben muy bien cómo hacen las cosas y entonces deben de estar más vigilantes en ese caso, tener, estar como más pilas, no descuidarse porque tanto ellos como la población civil llevan del bulto o llevamos del estableado porque yo aquí cuando las bombas, cuando las últimas bombas que pusieron yo caí en una de esas, pero lamentablemente pues uno no es experto en eso y uno no sabe qué dejan. Ahora sí ya porque yo por lo menos a mí me traen algo, guárdeme esto, no, yo no guardo paquetes. ¿Qué sugerencias le haría usted a la policía entonces? Estar más, más despiertos, más atentos en qué personas se les acerca a ellos porque uno no sabe quién está atrás de uno. Eso nos pasa a nosotros mismos, cualquiera llega y uno no sabe quién es el que está ahí porque uno se confía de que son gente buena y mentiras. No, ahorita aquí en Arauca hay una situación muy difícil que nosotros no, no, con tanta población que hay no podemos decir esto porque ya la gente de acá, la gente que se lo pasaba por acá es muy poca, la gente que sale, muy poca la gente que se ve acá en el centro de la gente de acá. Eso lo hemos venido viendo de un tiempo para acá y la verdad se sabe por qué. La migración es lo que, ¿por qué uno no sabe quiénes están ahí? Después de los acontecimientos de hoy sí queda un ambiente como de tensión y eso sobra porque hemos escuchado en los demás municipios sobre atentados hacia la fuerza pública pero ya es en la capital que están sucediendo estas cosas y de alguna manera sí empieza a generarnos una preocupación de lo que podría llegar a pasar. Posiblemente en los siguientes días haya mucha tensión, puede ser que tal vez solamente sea una percepción de nosotros como ciudadanos habitantes de Arauca, de la capital sin embargo pues es importante que las autoridades empiecen a generarles de nuevo en la ciudadanía esa sensación de tranquilidad que todos nos merecemos. Bueno, ¿qué sugerencia nace de tu persona hacia la policía? Este es el funcionario que podemos ver que está caminando, dice que está en la esquina ¿qué sugerencia le entregas tú a ese policía? Bueno, principalmente la policía que es la institución encargada de alguna manera de brindarnos la seguridad tienen que ser muy conscientes de su función, de su labor y estar comprometidos en el tiempo en el que estén trabajando en hacer que se cumpla su trabajo. De alguna manera a veces vemos que hay ciertas falencias en algunos funcionarios que tienen descuidos o que están enfocados en hacer cosas que no deberían hacer como generar comparendos contra personas que están ejerciendo alguna actividad y se han de pronto desentendido del tema principal que es la inseguridad, la violencia, el contrabando y bueno, un sinnúmero de actividades ilícitas que vienen aquí desarrollando en Arauca que han sido la causa de todo lo que está sucediendo ahora entonces pues como que la policía no debería de estar enfocándose en problemas leves cuando hay asuntos más graves que deberían de estar atendiendo. Bueno, se ha dado a conocer un sistema de recompensas para dar información con los sujetos que se vieron implicados en los hechos de la mañana del lunes ¿Tú qué piensas de lo que son las recompensas? ¿Se ha ofrecido 20 millones de pesos? ¿Es suficiente? ¿Es poco? Bueno, el tema de las recompensas es bastante complejo de alguna manera pues es como ese tema moral de ponerle valor a la vida de una persona sin embargo lo más importante es que la institución como tal genere una confianza entre la ciudadanía no debería de existir de alguna manera un pago sino que de alguna manera la ciudadanía sintiera el deseo de cooperar porque nosotros de alguna manera exigimos a la institución que cumpla con su labor pero si de alguna manera la ciudadanía puede aportar información no deberían de reservársela. Al fin de cuentas todos salimos ganando si hay mayor seguridad hay mucha más tranquilidad para nosotros y cada una de las actividades que desarrollemos van a verse de alguna manera beneficiadas. Para nadie es un secreto que en estos días se ha incrementado la inseguridad se percibe en las calles la forma como la policía a través de sus vehículos, su motocicleta su forma de percibir se ha incrementado puesto que las capturas que ha hecho a través de la fuerza pública del Estado eso de una u otra forma pues da pie para que los grupos alzados en armas también actúen y hagan del Estado y la sociedad una intranquilidad que se percibe a diario en las calles de nuestro departamento y nuestra ciudad capital. Sin duda alguna la fuerza pública está siendo golpeada por esta inseguridad alguna recomendación a la fuerza pública cuando estén ejerciendo su labor no sé, no descuidarse, estar muy pendiente de su seguridad también. Sí, lo más importante, lo más relevante es que se deben cuidar ellos mismos como personas, como funcionarios del Estado que lo representan y estar pendiente porque la capital araucana está rodeada de muchos venezolanos sin señalar a nadie, pero sí hay que estar pendiente de los servicios, de las instalaciones, de los movimientos de las personas y porque es así como ellos dan golpes contundentes cuando el enemigo o el amigo está en situación de no estar atento a lo que se está realizando. Bueno, la policía ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos. ¿Cree usted que es suficiente? ¿Cree usted que este método de las recompensas sirven para esclarecer un hecho o para capturar a los causantes del mismo? Hay unas evidencias importantes como son las cámaras de seguridad que se refleja ahí en el acto ilícito que se cometió. Es importante pues que se le dé una interpretación a eso y sí, las recompensas son importantes porque la comunidad de una u otra forma pueden ayudar a las investigaciones.